1, 2, 3 Hola amigos, soy Juan Pablo Magallanes y bienvenidos al Color de la Vuelta por Matevisión y nos preparamos para bailar señores con el Mariachi Vargas aplaudiendo todos muchachos, vamos bienvenidos al Color de la Vuelta por Matevisión bienvenidos al Color de la Vuelta si, la altura, el hacia viento de la contrameta hacia viento bastante fuerte y el nivel de los corredores que iban a fuga también era un nivel muy alto entonces habían que combatir con todo eso hola amigos, soy Dierley de Guatemala ¿no soy de Guatemala? no soy de Guatemala no, ya soy Chapina eh, mi amigo de los botones soy banano bienvenidos al Color de la Vuelta y que viva México bienvenidos al Color de la Vuelta en Matevisión bienvenidos al Color de la Vuelta por Matevisión aplaudiendo nuevamente todos hola amigos, soy Argato Medina siga viendo la Vuelta por Matevisión hola amigos, mi nombre es Dierley de Venezuela bienvenidos al Color de la Vuelta por Matevisión bienvenidos al Color de la Vuelta por Matevisión chulongos quieren bailar los barrios chulongos quieren bailar los barrios chulongos quieren bailar